La parte continental China informó el lunes de 11 transmisiones locales de COVID-19. Siete se localizan en Liaoning, dos en Heilongjiang y una en Beijing y Yunnan. La ciudad de Beijing ha endurecido las medidas de control sanitario. Desde miércoles, las personas que se desplazan a la urbe tienen que aportar un test negativo regresado como mucho 48 horas antes de llegar. Las autoridades también han dicho que todos los paquetes de mensajería en las zonas de alto y medio riesgo tienen que ser desinfectados a su llegada a la ciudad. Beijing detectó el lunes trazas de coronavirus en un paquete enviado desde Mongolia, interior. Por su parte, los casos en Liaoning se localizan en la ciudad de Tallien. La mayoría de los contagiados trabajan en una empresa de procesamiento de pescado. La ciudad está luchando contra el brote y ya se han informado de 300 casos en los últimos 10 días. El lunes se informó de menos de 10 contagios diarios por primera vez en una semana.